¿Cuál es su postura frente a una posible ley de cuotas y cómo se podría hacer efectiva una ley de este tipo? Bueno, mi postura es ampliamente favorable, tanto así que en 2003 encabecé la presentación de un proyecto de ley de cuotas en el Congreso Nacional. Un proyecto que planteaba que ningún sexo podía ocupar más del 40% de las candidaturas a cargos de representación popular y partidario, modificando las leyes actuales. Lamentablemente ese proyecto se demoró mucho en ser tramitado y cuando fue tramitado fue rechazado en la comisión y llegó a la sala y no se votó en la sala. ¿Qué pasa María Paz? Pasa que una ley de cuotas con el sistema binominal es realmente muy impracticable. Cuando los partidos políticos pueden llevar solo candidatos, un candidato, y de repente en coaliciones como la Concentración, que somos cuatro partidos, puede llevar un candidato o dos candidatos, incluso hay regiones donde no se pueden llevar, la pelea de ser candidata es crucial. Entonces va a ser muy difícil tener una ley de cuotas sin un sistema proporcional. Vamos a seguir haciendo los intentos, vamos a seguir haciendo conciencia y sin un cambio profundo en la mentalidad de los partidos. ¿Y por qué digo esto? Porque la ciudadanía nos vota, nos vota a las mujeres. Hay estudios que dicen que somos más elegibles que los varones. No cejaremos y seguiremos adelante en esta lucha. Gracias. Gracias.